Hoy me voy a un ensayo en Los Olivos Vamos a ver qué sale, acompáñenme, va para allá Al fin llegué Puntual, puntual llegué, puntual Puntual, puntual llegué Puntual, puntual llegué Puntual, puntual llegué Puntual, puntual llegué ¿Qué puedo hacer? ¿Qué? Mi jefe, mi jefe, el de hoy ¿Quién es el jefe? José Luis, José Luis Oye el agua Oye el agua Oye el agua Oye el agua No se dice nada ese jefe Hay que derrocarlo Hay que derrocarlo Ya no va a ser el man Hay que degradarlo Hay que degradarlo Ahora sí Se acabó Nunca llego al agua No llego al agua Mañana dame el agua Mañana Que feo jefe Que feo jefe el pájaro Jamás imaginé a José Luis En tu chivo En tu ensayo Tienes que decir ¿Cómo trata un músico a otros músicos? Uy concha Jamás pensé Cuando le das poder al que nunca fue nada ¡Hala! Así es Así es Es que vaquita Acá no te diría Acá Está venido de acá Esperaba en este momento ¿Cuántos años? Como el que me escribió Como el que me escribió Sí, sí, sí Está como el de la flecha Acá está como el de la flecha ¡Yara! ¡Yara! Vamos ya vaquita Vamos vaquita Te amo Te amo Te amo Te va a morder la Te va a morder la ¡Pula! Para el agua Ve pájaro Mañana a qué hora lo vamos Y así finalizamos El man cumplió con su palabra Y puso el agua Puso el agua Falta el bizcochito Falta el bizcochito ¿O no? ¿O no? Con mi dinero ¡Pero!